Música Necesito de tu voz, a tiempo ya solo por ti Quiero regalarte por ti, no sé dar cuenta de tu necesidad Y me disfrutaré para ti, después de esa mirada Con mi sombra estará, con mi casita, nunca me revisará Mientras saqué mi corazón, me abrazé a Dios Porque eres el hombre de amor Si no es tu 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 amor Ni te lo aceptaré Si nafe No me lo puedo Europé帥 Si no es tu amor Si llegan esta mirada Y la verdad que dolor me morí No quise nada de ti por lo que quise en el agua Voy a escuchar para mí Después de esa mirada No me hizo más nada Pues escucha fuerte, fuerte, ¿cómo dicen? Ponderte sin llorar, nunca me dormiste nada más Puedes estar aquí en el corazón, me has desayado Porque se murió el amor Oh, se murió el amor Oh, se murió el amor